Me has estado ocultando información crucial durante días y yo sintiéndome mal por no hablarte de Cadi. No estaba segura de que fuera él. Ya, claro. Y no se te pasó por la cabeza que fuera una pista relevante. Lo siento, Ikerbal estaba cabreada contigo. Pensaba que había muerto en Cabo Verde y de repente recibí esto. Y preferiste hacerle caso antes de cumplir con tu obligación de denunciarle, ¿eh? Te juro que cuando lo tuve delante estuve a punto de avisar a los compañeros. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Eh? Es que te juro que no, que no consigo entenderlo. Porque me rogó que no lo hiciera. Me dijo que había perdido todo lo que tenía. Y que necesitaba sostener a Leo en brazos para poderse llevar ese recuerdo a la cárcel porque sabe que allí es donde va a terminar. ¿Y por qué no está detenido, Alicia? Puedo entender que le dejaras conocer a Leo, pero luego avisas a la policía. Le dijo que quería ir a Miami a despedirse de Julio. Y que después se entregaría a él mismo. ¿Y tú le creíste? Está dispuesto a pagar por todos sus delitos. Pero tú te oyes, Alicia, ¿eh? ¿Dónde está tu sentido común? Si estuviese dispuesto a pagar por una mierda, no habría salido huyendo de mis compañeros en Cabo Verde. Me dijo que tus compañeros no le decían nada de nosotros. Ni siquiera sabía si sus hijos y su nieto estaban bien. Ya. Pues para estar tan desinformado, bien que sabe que tu hermano está en Miami. Te mintió, Alicia. Sí. Que lo que he hecho es muy grave, Iker, pero... ¿Pero qué? Has dejado escapar a un prófugo. ¿Y ahora qué mierda le tengo que decir que ha sido algo? Aquí están los abuelos. ¿Dónde está el pequeño? Voy a prepararlo para que os lo podáis llevar a la guardería. Hola. Si tenéis hambre, la mesa está puesta con el desayuno. Yo tengo que ir a trabajar. Bueno, que tengas un buen día. Para mí que estos dos se han discutido. ¿Tú crees? Él se ha ido sin despedirse de Alicia. Mira, este desayuno es como que parece que alguien quiere pedir disculpas. Pero tú que vienes, ¿como abuela o como inspectora? ¿Tú crees que alguien quiere decir 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 que alguien quiere decir